Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo la review de D199 Bueno, esta es la versión Tekkenplay del 2010 Como podemos observar en la parte de abajo Ahí dice, vienen sus tornillos Este lo conseguí en Monterrey A un precio de $80 pesos junto con Dos metálicos, Percy y Toby Tiene sus detalles pero nada que no se pueda arreglar Ahorita está un poco sucio Por ejemplo, un detalle es este Pero se puede corregir Estaba un poco sucio No se ha limpiado Ya les toca una limpieza a todos Y pues es uno de mis diesel favoritos Ya que no apareció en la serie Pero sus colores me llaman la atención El azul cielo El de su techo blanco y su cara amarilla Yo creo que no apareció por su cara amarilla O a lo mejor le hubieran cambiado la cara a otro color A un blanco Este es uno de los más difíciles Ya que hubo una producción limitada Igual al Tekka Long Fueron muy poquitos los que se hicieron Y pues comenten Si alguien lo tiene Y que es Tekka Long O Tekka Play Y pues bueno amigos También podemos acerrar por dentro Que tiene Como una fila de asientos En color rojo La verdad está muy bonito Nada más que ya se me Ha despintado Porque una vez se me cayó Pero Aún así voy a conseguir otro El Tekka Long La variante Y pues Comenten si les gustó este video Denle like Y suscríbanse Nos vemos en el siguiente video Ah Y quería agregar una Un agradecimiento Un agradecimiento a la persona Que me ayudó a Hacer mi foto De perfil Del canal Acá abajo Bueno en la descripción Les dejaré su canal Por si gustan checarlo Y suscríbanse Son muy buen contenido Eso ha sido todo amigos Gracias Gracias